Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también jugar Cuando estoy triste, tú cuidas de mí, y cuando te vas, te empiezo a extrañar Y espero verte a regresar, corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda Mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Dios, gracias por mamá Veo tu amor en cada rincón, tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo me siento feliz Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda Mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Con esta canción yo te quiero decir Mamita querida, te amo con el corazón Mamá, tú siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda Mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Mirarte a los ojos que estás, no hay mujer más linda